como siempre paseando yo creí que venía en una misión oficial venimos a charlar un poco con los compañeros hoy visitan acá Saladillo a acompañar a este nuevo actor que va a tener la sesión, el distrito y bueno como siempre, estando donde tenemos que estar nosotros tenemos un expeditorio tenemos que juntarme con algunos que vienen de la plata que ayer hablamos para hacer un expeditorio que falta en educación, que pasa le va a reclamar por el servicio alimentario nosotros no, nosotros no hemos tenido no, nosotros gracias a Dios el tema Roque Pérez el tema de edilicio de las escuelas hemos pintado, arreglado 11 escuelas hemos hecho un trabajo bastante importante, no hemos tenido problemas porque nosotros cuando hubo algún problema fuimos nosotros a dar la cara a los proveedores los proveedores nos aguantaron, están pagando bastante bien y el tema del transporte también nosotros gracias a Dios lo mantuvimos bastante bien ¿y qué va a plantear el distrito? nosotros necesitamos escuelas necesitamos una escuela primaria una escuela secundaria ¿en la planta urbana? urgente, sí en la planta urbana tenemos mucha gente ha venido mucha gente los colegios ya no están colmados de chicos y bueno creemos que tenemos que descomprimir la situación ¿hay alguna gestión realizada ya con el gobierno provincial? sí, tenemos gestiones realizadas y vamos a renovar esa gestión y sabemos que el gobierno nacional también está aportando algún dinero para esto y por eso que realmente estamos trabajando en conjunto con la provincia y la nación ¿y políticamente cómo estamos? ¿tenemos un momento álgido o estamos tranquilos? en mi pueblo el tema es que uno tiene que trabajar tanto y andar tanto que por ahí a la política yo soy un hombre político soy un animal político nunca dejo de hacer política de que me levanto hasta que me acuesto yo soy un hombre que me trajo la política así que pero bueno estamos abocados a los trabajos tenemos la fiesta de los 100 años que aprovecho para invitarlos a todos día 23 va a estar Soledad ¿Soledad? Soledad si Dios quiere y día 24 el desfile bueno vamos a tener algunas inauguraciones y antes ni voy a hacer llegar la invitación a todos así que los espero estamos trabajando realmente para este evento tan importante que tiene Roque Pérez que son nada más nada menos de 100 años el que no está tan conforme con usted oreja parece ¿no? ¿alguna diferencia marca? no, mira yo no hablo de los compañeros porque cuando un compañero habla mal de otros compañeros se pasa a la fila de los enemigos esto es así clarito ¿y eso pasó con oreja? no, no yo no sé qué hablado no me dedico a ver qué hace y qué habla ¿están unidos y organizados? nosotros yo siempre estuve unidos y organizados siempre desde que nací estoy unidos y organizados no, no, no estamos hablando de usted sabe dentro del kirchnerismo no, no, no yo soy un hombre que no reniego nunca mi origen hoy el peronismo es kirchner y estamos ahí trabajando en este proyecto yo voté esta boleta yo soy gobernador y este Cristina presidente y ahí no me muevo y ahí trabajo y ahí voy ahí todas mis batallas por 40 años las di dentro del partido justicialista el día que me tenga que ir afuera del partido justicialista me deja hacer conmigo creo que los compañeros deben luchar y pelear adentro hay internas y la gente decide como fui yo los clubes para afuera jugué la interna como corresponde que por eso soy intendente y eso es lo que tenemos que hacer todos jugar la interna dentro del partido después el que gana o bien y el otro no vaya como he hecho toda la vida yo muchas gracias gracias a ustedes